Mi chico ¿Qué pasa, mi pequeño? ¿Qué pasa, mi pequeño? ¿Qué pasa, mi chico? ¡Vamos, niño, a mirar, sí! ¡Maroma! ¡Piru! ¡Piruleta! ¡Piru! 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 Vamos un ratito al patio, Wilson ¿Un ratito? Pero un ratito corto, ¿vale? ¡Venga! ¡Vamos, Darcy! ¡Wilson! ¡Vamos! ¡Darcy! ¡Wilson! ¡Piru! ¡Piruleta! ¡Piru! ¡Piru! ¡Darcy! ¡Darcy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! A ver, que he cerrado más ¡Venga! ¡Darcy! 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 dar si ven aquí vamos ven aquí pequeño muy bien muy bien hola 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 muy bien 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 vamos con los colegas vamos venga corre venga vamos a la sombra vamos dar si vamos dentro chicos que hace mucho calor venga vamos a ver si wilson vamos pirú wilson vamos wilson piruleta vamos piruleta muy bien pirú bien dar si ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.